Hola a todos y a todas, soy Buche y hoy vamos a completar una de las investigaciones especiales en Pokémon GO Hoy vamos a continuar con un mensaje terrorífico desenmascarado Así que vamos a ir aquí al apartado especial de las investigaciones Vamos a ir aquí al apartado que está más abajo Y justo que no, aquí vemos un mensaje terrorífico desenmascarado Página 2 de 4 Vamos a hablar con mi profesor para que, no recuerdo, es lo que tenemos que hacer para completarlo Blanche, ¿de verdad crees que este Pokémon de Galar puede evolucionar? Oh, me alegro de verte de nuevo, Buche Ah, ¿qué es ese sonido? Oh, es solo un Llamas Parece que está mirando su máscara y llorando ¿Entonces Llamas es el Pokémon inusual que aparecía en el bosque? Ya veo, lo siento, pero parece que deberías que avincuarte de nuevo allí Después de comparar los informes de varios testigos convenciales con algunos textos que encontré sobre los Pokémon de tipo fantasma Resulta que no estamos buscando este tipo particular de Llamas Que se descubrió originalmente la región de Teselia Si no, otro Llamas que estamos buscando se descubrió por primera vez una región de Galar Y parece que, eh, y parece llevar una tabla de arcilla Los textos dicen que la tabla absorbe y se nutre del rencor E-Inkino ¿Qué es lo que significa Inkino? Lamentablemente, tampoco puedo acompañarte esta vez Pero, eh, parece que Spark necesita mi ayuda con unos huevos extraños Hasta luego y buena suerte Vale, este es, eh, lo que tendríamos que hacer ahora Eh, los desafíos ya los hemos completado Y nos falta reclamar uno de ellos La recompensa Vamos a ver que es el Pokémon que nos aparece Un Subway Vamos a postularlo Vaya aquí, tiene que ponerle aquí Y le vamos a usar un Ultraway A ver si lo cogemos No se que talizará el seguido Que se tiene que darme sin castos Bien, compañero Salud de atrapado Bien, de un lanzamiento, perfecto Conseguimos 3 caramelos más de este Pokémon Tenemos 29 en total Aunque este no tiene evolución Que sepáis que solo se va a poder subir al máximo de nivel Y nada más Garra Umbría de ataque rápido Y Juego Sucio de ataque cargado No es muy fuerte Pero cundente Vamos a acceder otra vez aquí Para pasar de página A la 3 de 4 De un mensaje terrorífico Y desenmascarado Vamos a reclamar recompensa Nos dan 10 pociones 8 Superboons Y ha aparecido un Pokémon nostrioso Comenzar un tiempo ¿Qué es esto? Espíritu Bien, 1200 puntos de experiencia Porque es un Pokémon nuevo y nos dan Bueno, 1200, 1000 por el Pokémon Nuevo y 200 por Pokémon atrapado Obtenemos 6 caramelos Porque le hemos tirado una valla de estas de duplicar Caramelos, que nos interesa Que nos interesa, ha registrado una Pokédex Increíble, nuevo Pokémon Y Spiritomb Ahora mismo aquí indica Que no se puede evolucionar Pero podéis ver que casi podemos Aumentar el doble de PCs Ahora mismo tiene 841 Y sobrepaso un poco más de la mitad Así que podríamos alcanzar Más de 1500 de puntos De combate en este Pokémon Golpe bajo, 7 Y viento hacia algo, 50 Es fantasma y siniestro Vamos a aceptar esto Y vamos a ver a que nos Pide ahora Para esta página 3 de 4 Si, todavía parece que la mayoría De los Pokémon de tipo veneno y siniestro Están inclusionando de huevos extraños Estoy muy contento de haber confirmado Lo que ya Oh Hola de nuevo, mucho ¿Cómo estás? ¡Hielos! ¡Un Spiritomb! ¡Qué Pokémon de tipo Cuando estás matando con ¡Complejo! En años anteriores He trabajado con entrenadores Para investigar sobre Spiritomb Quizás Te hayas encontrado Con un Spiritomb Antes No Parece que Hay robando unos tantos Spiritomb Más que en el pasado Eso es bastante aterrador Dado que cada Spiritomb Está formado por 108 Espíritus Unidos A una piedra angular Mística Se podría decir que Estas Van a ser unas fechas Realmente espoluzantes ¡Ja ja ja! Lo siento Spiritomb ¿Demasiado? En fin Siento volver a pedírtelo Pero A la ternera va La ventiva ¿Verdad? Estoy seguro De que esta vez Te encontrarás Con el Ilusorio Y ilusivo Llamas De Galar Yo He Tengo que ir a ayudar A Candela A prepararse Para el próximo Combate De entrenador Pero adelante Buena suerte Mucho Vale Y ahora aquí tenemos Un mensaje terrorífico Desemascarado Página 3 De 4 Tenemos que capturar Un total de 40 Pokémon De tipo fantasma Hacer 9 Grandes lanzamientos Que lo odio Hacer los grandes lanzamientos Porque muchas veces No te cuenta Aunque lo hagas bien Y después tenemos que capturar 49 Pokémon Ah bueno Iba a decir ¿Por qué no se encuentra? Porque ya hemos capturado 1 Y nos faltan 49 No Capturo con 9 Pokémon Más el que tenemos Son 48 Vale Perfecto Pues bueno Hemos avanzado un poquito más En la historia del Pokémon Low Con las investigaciones Especiales Estamos ahora mismo De la página 3 De 4 De un mensaje terrorífico Desemascarado Y como no Vamos a continuar Avanzando las investigaciones De decir Una vez que Capture a 40 Pokémon De tipo fantasma Hacer 9 grandes lanzamientos Y capturar a 49 Pokémon Continuaremos con la investigación Hasta la última página Y completarla Así que bueno Ha sido un placer Con todos vosotros Avanzar en las investigaciones Y nos vemos en próximos vídeos De Pokémon Low Arrasando Como el mejor Encantador Y el número 1 De todo El mundo Y el número 1 Super Y el número 2 Y el número 2 Gracias por ver el video.